de la ciudad y puerto de veracruz gracias a todas aquellas personas que me hacen el favor de escucharme por todas las frecuencias de grupo radio digital a través de soy música soy siempre música este mi bella etsa gracias son muchas estaciones de radio gracias a los que nos ven por triple w punto aviveracruz punto com televisión gracias a aquellos también que nos ven por los diferentes sistemas de cable de los municipios de cuatzacoalcos minatitlán córdoba orizaba cuatepe también a los que nos ven en jico teocelo en la capital del estado veracruz boca del río en fin a todos aquellos gracias a mis amigos del municipio de aptopan por conectarse y también de alto lucero veracruz un gusto saludarlos y el programa del día de hoy el noticiero del día de hoy está de plágenes ya que por fin se nos hizo que regresara la médico médico muy buenas muy buenas noches buenas noches ya regresó la médico ya está con nosotros otra vez vamos a tener un noticiero muy pero muy bueno quiero darles a conocer que tenemos todo de este político del municipio de atzalan que he señalado de darle muerte a una persona vaya que historia tenemos la declaración de los familiares que piden justicia también vamos a hablar de los dos hermanos que fueron baleados a sangre fría en la capital mundial de limón persa no se pierda la historia de la balacera que ocurrió en una colonia del municipio de martínez de la torre también le diré de dónde era la persona que fue ejecutada a menos de 100 metros del cuartel de la entrada del cuartel militar también en el municipio de martínez de la torre tengo el pronóstico del tiempo para las próximas 48 horas y también le tengo todo sobre los casos covid cómo van dónde aumentaron los muertos a pesar de que el gobierno del estado de veracruz dice que la cifra va bajando va bajando va bajando le tengo los municipios de la zona serrana donde el número de fallecidos va en aumento para que tome usted sus precauciones yo soy jose prigada vamos a un corte comercial y Gracias por ver el video. 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 Más adelante le voy a tener toda esta historia. Mientras tanto, gracias a aquellas personas que me están haciendo el favor de hacerme la observación que me veo verde. Pues verde soy. Soy negro y a veces me pongo verde. Gracias. Gracias por ver el video. Papán Tla tiene 262 personas muertas. Misantla tiene 61 personas muertas. Falleció uno en las últimas 24 horas. Tlapacoya tiene 68 personas muertas. Falleció una persona en las últimas 24 horas. San Rafael tiene 41 personas muertas. Acaba de fallecer otra persona de COVID-19. Gutiérrez Zamora tiene 52 personas muertas. Absalan tiene 20 personas muertas. Vega de la Torre tiene 16 personas muertas. Tecolutla tiene 43 personas muertas. Jalacingo tiene 25 personas muertas. Colipa tiene 5 personas muertas. Yecuatla tiene 6 personas muertas. Y Tenochtitlán tiene 6 personas muertas. Así de grave está la situación. ¿Cuál es la recomendación de los expertos en la materia? Los expertos en la materia dicen que usted, si es diabético, hipertenso, es una persona de la avanzada edad, pues no salga de casa. Cuídese. Estaba yo platicando con un experto, un doctor que se llama Nazario Romero Salas, y él me decía el día de hoy por la mañana que viene lo peor, que viene una cuarta oleada, y que esta va a dejar por lo menos otros miles de muertos más en el estado de Veracruz. En otra información, quiero darles a conocer sobre este hecho. Es que muchos se negaron a vacunarse contra la influenza. Este 10 de noviembre terminó otra etapa más de la vacunación en la Escuela Primaria Padre Hidalgo de Villa Independencia, donde acudieron cientos de personas desde el día 8 para ponerse la primera y segunda dosis de AstraZeneca. Lo que sorprendió a cientos de personas de la tercera edad que acudieron a vacunarse es que también fueron invitados a inmunizarse contra la influencia de manera gratuita e inmediata. Muchos de los presentes se confundieron con la invitación, ya que señalan que por recomendaciones médicas prefirieron esperar los 15 o 20 días que les recomendó su doctor para recibir las dosis que no estaba planeada en este programa. Por el momento, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado no ha dado a conocer de manera oficial cuándo se instalará otra vez este módulo de vacunación en este municipio, ya que cientos de jóvenes fueron vacunados por primera vez. El día de hoy acudimos a este centro de vacunación, fui a Martínez de la Torre a cumplir con esta obligación de vacunarme por segunda ocasión. Y muy amable, las señoritas me hicieron el favor de informarme que estaba dispuesta a la vacuna contra la influenza, por lo que me invitaron a aplicármela, yo les dije que sí, si no hacía daño. ¿Cuál era la duda de muchas personas que las invitaban a vacunarse? Era que si no iban a empeorar su estado de salud. ¿Por qué muchos médicos les recomendaron que primero la del COVID-19 y dentro de 15 o 20 días la de la influenza? Ojalá que esto pasa cuando hay una desorganización entre médicos y autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque no están capacitados o no capacitan o no informan las autoridades sanitarias sobre este tema a los doctores de Martínez de la Torre, de San Rafael, de Mizantla, de Tlapacoyan. Mucha gente llegaba y decía, oiga, y si me la pongo, otra cosa que pasó el día de hoy en ese centro de vacunación es que mucha gente de plano no quiso vacunarse cuando le informaron que era cancino. Agarraron sus papeles y se salían. Y muchas se arrepintieron de haberse la puesta. ¿Por qué? Porque nunca les informaron que era cancino. Entonces, hay un problema, pero un problema. ¿Por qué? Porque muchos de aquí de Martínez de la Torre, como es una zona empresarial, tienen que viajar a Estados Unidos y no los dejan pasar a Estados Unidos por la vacuna. Así está de grave esta situación. Sobre este mismo tema, no ir a la villa de Guadalupe, no, no por eso dejan de ser guadalupanos. Feligreses de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, de Villa Independencia, señalan que están pensando muy seriamente si viajar o no a la villa de la Ciudad de México, como lo hacían desde hace 12 años antes de que iniciara la pandemia del COVID-19 en el mes de febrero del año pasado. Encarnación Aguilera Sánchez dijo que ellos tienen ganas de salir en peregrinación con la antorcha guadalupana, pero que posiblemente no lo harán para evitar más tragedias en Martínez de la Torre, donde han muerto más de 240 personas por coronavirus. Aclaró que no ir otro año más a la villa no les quita lo guadalupano, y por el contrario, es un acto de responsabilidad con los hermanos martinenses, los cuales ya no ven lo duro sino lo tupido con este mal. Destacó que posiblemente tampoco organizen bautizos y primeras comuniones el día 11 de diciembre y 12, ya que lo menos que se quiere es una cuarta ola de SARS-CoV-2, como la que se registró en el mes de mayo y junio con las celebraciones del 10 de mayo y graduaciones. Con información de Edith Pacheco para www.iberacruz.com.tv Bueno, tienen razón las personas que hablan sobre este tema, mucha razón. ¿Por qué? Porque dicen que por salud no quieren viajar a la Ciudad de México para no correr el riesgo de contagiarse de SARS-CoV-2 y venir y a contagiar a sus seres amados. Es inteligente esta situación o esta decisión que han tomado los antorchistas, los que corren año con año, lo dejaron de hacer en el 2020 por cuestiones de la pandemia. Se cerró la Villa de Guadalupe. Mi comadre Claudia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que ya van a estar en pláticas con los responsables de la Villa de Guadalupe para ver de qué manera se van a seguir los protocolos a fin de evitar contagios. ¿Cómo? Si aquí no pueden controlar las colas, las filas de los bancos, imagínate a millones, millones de personas visitando la Villa de Guadalupe. O sea, que no. O sea, es imposible. Es imposible. Sabia decisión de los guadalupanos que están tomando la decisión de no hacer su caminata. ¿Cómo se le llama? Su... Su... Su mar... Ajá. Pero su antorcha, van con la antorcha, ¿no? Van con la antorcha. Felicidades. Hay que aplaudirles eso. Puro ataúd de la muerte circula en la capirucha de Limón Persa. Usuarios del transporte público de la capital mundial de Limón Persa señalan que urge que se presente un cambio de parque vehicular, ya que las unidades que circulan están para llorar y ya no garantizan la seguridad de sus pasajeros. Jimena de la Rosa Hernández, usuaria del servicio urbano y estudiante de preparatoria, señaló que hay camiones con asientos destrozados, puertas y ventanas que no sirven y lo más grave hay algunos con pasillos agujerados. Gilberto Jiménez Vadillo, empleado de la empresa Barcel, explicó que hay unidades que circulan con neumáticos muy acabados y que en cualquier momento pueden provocar un accidente de fatales consecuencias. Modesto Rincón Gallardo, de oficio bolero, lamentó que el gobierno del estado no obliga a los premisionarios a cambiar sus unidades viejas por unas nuevas, que Martínez de la Torre se ha convertido en el cementerio rodante de autobús que son desechados de otras empresas de otros estados de la República Mexicana, donde la ley sí se hace respetar. Con información de Edith Pacheco para www.ayoracruz.com.televisión. Claro, claro, claro que tienen la razón los usuarios del transporte público del municipio de Martínez de la Torre, pura chatarra, pero ¿qué tal los dueños de los microbuses? En pura camioneta del año, camionetones, pero no le invierten a sus ataúdes, pero eso sí, mira, cada mes su mochadota con unos oficiales del transporte público, no todos, no todos, pero algunos su mochadota. ¿Por qué? Porque ven el autobús viejo, destrozado, y ya nada más anotan y cada mes su sobrecito para que no sean molestados. Tiene más de dos años que no hay un operativo para meter en cintura a los concesionarios, a los permisionarios del transporte público. No tienen, pero eso sí, ya quieren aumento, ya quieren que les aumentara el pasaje, ya quieren aumentar el pasaje. Ah, ya lo aumentaron, no tienen, imagínate, pero eso sí, no les dieron ni una gota de sanitizante en la pandemia. Ahí vienen los autobús, tengo fotos, yo no hablo nada más a los, tengo fotos de microbuses hasta la, en Martínez de la Torre, y sin cubrebocas, principalmente los María de la Torre Tlapacoyan, también los PADMI. Ojalá transporte público del gobierno del estado de Veracruz se ponga en las pilas, se ponga a trabajar, dejen de ser corruptos y se pongan a hacer su trabajo, hijos de su... Quedó de 10 la carretera Puente Martínez 2. Productores de Limón Persa de las Comunidades de Plan de Limón, Pueblo Viejo 1 y 2, agradeciendo al gobernador del estado, Cuitla Huiz García Jiménez, la rehabilitación de la carretera del Puente Martínez 2, Ruperto Portiglialanda afirmó que con esta obra evitarán pasar por el centro de la ciudad de Martínez de la Torre y su tráfico que les provocaba pérdidas económicas, ya que en ocasiones para cruzar únicamente vía independencia tardaban más de 20 minutos. Carlos Calderón, citricultor de la comunidad de la Colmena, destacó que gracias a esta rehabilitación total, sus vehículos sufren menos sueños en el sistema de amortiguación y neumáticos. Los entrevistados pidieron al mandatario estatal, ordene sus elementos de transporte público, no hagan tu operativos patito para estacionarlos con cualquier pretexto, ya que apenas y sacan para comer. Con información de Edith Pacheco para www.airacruz.com.tv Para que vean que también aquí decimos lo bueno, quedó bonita la carretera, chulada de carretera, ahora sí, ojalá, y esa capita de cinta asfáltica que echaron, nos dure algo, mínimo un año, o no licenciado, este ingeniero, o no? No, no, yo no sé nada. En otras noticias, les reventó el calzón en el Hospital de Zona Manuela Vila Camacho. Personal del Área Blanca del Hospital de Zona Manuela Vila Camacho de la ciudad de Martínez de la Torre denunciaron ayer por la noche una serie de irregularidades que están ocurriendo en ese nosocomio. Destacaron que el director de esta institución ordenó retirar mobiliario que servía de apoyo a médicos y enfermeras para desempeñar bien su trabajo, aunque éste estuviera viejo y podrido. Aclaró el quejoso que lo más lamentable de esta situación que a pesar de que hay escasez de médicos en este hospital, por instrucciones de la dirección general, se haya mandado a varios doctores a áreas donde poco o nada hacen para ayudar a los cientos de personas que llegan todos los días a pedir consulta. Destacaron que ellos no quieren que les vaya mal a la nueva dirección, pero que se haga un buen trabajo, ya que desde que llegaron las cosas van de mal en peor en ese lugar. Desde el acomodo de doctores por miedo al sindicato, hasta quema de mobiliario y medicamentos sin que haya castigo para nadie. Con información de Edith Pacheco para www.iberacruz.com.tv Pero qué tal, ahí están las imágenes, las imágenes de hace 24 horas en el hospital de zona Manuel Ávila Camacho, no son de hace un año, de hace tres años, no son, no, son de ahorita. Así están trabajando los enfermeros y los doctores del hospital de zona Manuel Ávila Camacho, donde algunos doctores que tienen a su quelite trabajando ahí, pues ya le dieron, ya le dieron, este, ¿dónde? ¿Quelite? ¿Qué le dieron? Ya, pues ya le dieron, este, huesito. ¡Ah! Ya le dieron huesito. Bueno, y como a un doctor, a un doctor lo mandaron ahí a estar sentadote nada más, en un despacho, donde no se hace nada. A otra doctora la mandaron ahí a hacerse nada más. Es súper rico. Sí. Y déjame decirles, déjame decirles que lo más grave del asunto es que usted es el que paga las consecuencias, porque cuando llega a exigir una atención médica de calidad, pues no, no hay médicos, ¿por qué? Porque los pocos que sí trabajan, pues cumplen su turno y se van. Y los que no trabajan, pues nada más se la pasan echando novio, se la pasan cotorreando el punto. ¿Por qué? Porque hay miedo al sindicato. ¿Por qué? Pero eso sí, ojalá la diputada Adrián Ester Martínez Sánchez... ¡Sí! Sí sirve para algo. Sí sirve. ¡Mande fotos! ¿Mande? Para tomarse fotos. Para tomarse fotos. Ojalá y tome cartas en el asunto, porque no sirve, lo dice el pueblo, que no sirve la señora para nada. Ojalá vaya y hable con el doctor Roberto Ramos Salor, quien es el secretario de Salud, para que haya orden en ese hospital. Dice David Castillo Hull, sí me estoy poniendo verde. Dice Pablo, Pablo, hola, buenas noches, José Prigada, gusto saludarte, Pablo. Pablo, Betty, Paul Méndez, hola, muy buenas noches. Una pregunta, ¿qué tiene que ver la vacuna CanSino? Pues que no está todavía aprobada por los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Dicen que sí sirve, dicen que no sirve, dicen que necesitan otra segunda vacuna. El chiste es de que hay muchos millones de veracruzanos vacunados con esta vacuna. Hola José Prigada, buena noche, gusto verte y escucharte. Mauricio Moreno Sánchez, un gusto saludarlos. Vaya que caso en el municipio de Apsalan. Hay una persona que es señalada de cometer un crimen, un crimen que no es perfecto y un crimen que dice no está siendo investigado. Bueno, tenemos el video de la declaración y el audio para que usted lo escuche. ¿Ya lo tenemos listo, ingeniero? El ingeniero está buscando el video para que usted se entere. Le aseguro que no hay crimen perfecto. Ahí están los familiares. ¿Sí lo tenemos, ingeniero? Bueno, todavía tenemos un problemita allá con el webmaster. Vamos, mientras sigue la alerta para pescadores, dice Protección Civil del Gobierno Municipal de Martínez de la Torre. Alberto García Guzmán, director municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, señaló que a pesar de que la temporada de huracanes ya está a punto de terminar, a finales del mes de noviembre, sigue alertando a aquellas personas que se dedican a la pesca en arroyos y ríos de respuesta rápida. Esto con la finalidad de que no sean sorprendidos por un golpe de agua. Destacó el entrevistado que la entrada de los primeros frentes fríos al litoral del Golfo de México chocan aún con algunos fenómenos naturales que provienen del sur de la República Mexicana y esto provoca fuertes lluvias en las partes altas de la sierra de Mizantla, Atsalan y Alto Tonga. Destacó que hasta el momento no han atendido ninguna llamada de auxilio de personas que hayan quedado atrapadas en algún islote de algún arroyo o río de este municipio. Esto gracias a que los pescadores han hecho caso de los llamados que se han hecho en medios de comunicación serios como este. Alberto García Guzmán pidió a los pescadores que no se confíen y que si salen a hacer esta labor por la noche, a que dejen avisado en sus casas esto con la finalidad de saber exactamente en dónde están por cualquier emergencia. Con información de José Prigada para www.veracruz.com.tv Pues qué chulada, veo las imágenes de los pescadores todavía haciendo esta actividad en el río Bobos y me entra la nostalgia. Exactamente en ese lugar era la famosa Barranca del Águila, donde se podían observar hace 20 años brazos de agua. Ahorita da pena ajena. Todavía había burritos, camarón mano de tarro, había huevinas, había acamallas, huehuegotes. ¿Cómo se llama el macho de la camalla? Huehuegotes, por ahí va. Pero ya no las hay. Le decía yo hace unos momentos que no hay crimen perfecto. Hay familiares de un ciudadano del municipio de Atsalan, de la comunidad de Lazo Tal, que exigen justicia. Vaya qué historia, escúchela y véala. Uno de sus trabajadores nos dijo que estaba acá en su rancho cortando naranja. Y a mí no se me hace justo que lo haya todavía arrastrado como si fuera un animal y tirarlo para allá. Y también quiero dejar bien claro que si algo nos pasa a nosotros, a alguien de la familia, que todo sea contra él porque él es el único responsable y el que anda amenazando gente. ¿Estos hechos ocurrieron el...? El día de ayer. El día de ayer como a las 6.20, de 10 a 6.20 de la mañana. Entonces sí sospechan ustedes de que esta persona... Sí, esa persona porque la camioneta es de su propiedad. Él es vecino, él conoce a mi padre, él lo conocía y no se me hace justo lo que él hizo, la verdad. ¿Usted lo que está pidiendo ante las autoridades es que se haga justicia? Que se haga justicia y que dé la cara. Puesto que él hasta ahorita en ningún momento se ha presentado. En ningún momento se ha presentado, ningún familiar, nada. Haga de cuenta que él siente que mató a un animal, pero las cosas no son así. Porque mi padre ya era mayor de edad, iba hasta con su palo para... Siempre que salía a la finca se llevaba su palo para irse deteniendo porque le dolían las rodillas. Él casi nunca salía solo. Ese día venía con un acompañante que le digo que se fue al baño para allá. Cuando escuchó el golpe salió, el señor ya iba para allá, el chofer de la camioneta. No sé quién sea, pero sí era propiedad del señor justo. Bueno, ahí está lo que dicen los familiares del OCCISO. Y lo cierto es que hasta el momento la Fiscalía del Gobierno del Estado de Veracruz y los detectives de la Policía Ministerial con distrito en el municipio de Jalacingo se hacen que les habla el muerto. No quieren trabajar la investigación y ojalá, ojalá que tomen cartas en el asunto para que este crimen no quede impugno. En otras noticias quiero decirles que se presentó una balacera en la colonia San Juan de Aragón. Por la noche del día 9 de noviembre de este año, alrededor de las 23.00 horas, se reportó al número de emergencia 911 una fuerte balacera en una conocida colonia de esta ciudad. Los hechos ocurrieron en la colonia San Juan de Aragón de esta cabecera municipal, donde uniformados encontraron alrededor de 20 casquillos percutidos sobre el pavimento. Cabe destacar que cerca donde se encontraron los casquillos en la calle Moctezuma habían dos viviendas, por lo que se desconoce si el ataque fue en contra de una de estas viviendas. Al lugar, arribaron elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes solo coordonaron el área y tomaron fotografías a los casquillos percutidos. Es de mencionar que en las últimas 24 horas se han presentado ejecuciones a mano armada, sin que ninguna autoridad de algún asesino de los baleados. Con información de Nacho Romero para www.veracruz.com.tv El conductor de un tractocamión sufrió una volcadura luego de perder el control y salirse de la autopista Puebla Orizaba, a la altura del kilómetro 254. Tras este aparatoso accidente registrado esta tarde de este martes, el conductor logró salir ileso. Al lugar, arribó personal de la Guardia Nacional de Visión Carreteras para auxiliar el accidente y moderar la vialidad y evitar otro posible percance. Información para www.veracruz.com.tv Una emboscada en Acayucan a un taxista deja dos muertos. Dos muertos y un herido, saldo de un ataque a tiros contra el taxi 911 de Acayucan. El ataque ocurrió en la intersección de las carreteras costeras del Golfo y 185 transsísmica a la altura de la colonia Miguel Alemán. Medios de la zona indicaron que las víctimas son del pasajero y conductor del vehículo de alquiler, quienes están en calidad de desconocidos. Mientras que testigos del hecho informaron que una persona más resultó herida, sin embargo, se dio a la fuga. El área fue acordonada por elementos de la Fuerza Civil, quienes iniciaron las pesquicias correspondientes por el hecho. Información para www.veracruz.com.tv Por la tarde del día de ayer, dos personas y el sexo masculino fueron agredidos por personas desconocidas que huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Los trágicos hechos ocurrieron en la colonia Congreso de la Unión en la calle Poder Judicial, donde personas que se desconoce su identidad abrieron fuego contra dos hermanos que se encontraban afuera de su domicilio. Ambos hermanos cayeron al suelo fuertemente heridos después de ser afallados por los maleantes. Es de mencionar que uno de los agredidos fue llevado a un nosocomio en un automóvil particular, donde se encuentra grave. Mientras que el otro baleado fue atendido por paramédicos de PC, quienes poco pudieron nacer por el joven ya que perdió la vida en el mismo lugar. Las víctimas fueron identificadas como Raúl Carmona Cuevas, de 30 años de edad, y Julio César Cuevas Barreda, de 22 años de edad. Con información de Nacho Romero para Tripoleu.ayveracruz.com.televisión. La nota que usted escuchó hace unos momentos se trata de dos personas que fueron balaseadas el día de ayer en la colonia San José de la Unión del municipio de Martínez de la Torre, donde una lamentablemente falleció y otra está siendo atendida todavía de manera urgente en un hospital del municipio de Martínez de la Torre, donde los policías ministeriales están esperando que este se recupere a fin de que rinda su declaración y diga qué fue lo que pasó e identifique a las personas que trataron de asesinarlo. En otras noticias quiero darle a conocer que asesinan a una persona en el municipio de Cozcomatepec. Un hombre asesinado a balazos fue encontrado a un costado de la carretera que une a Tenistepec con cuya chapa en la sierra de Cozcomatepec. La víctima, de alrededor de 35 años de edad, quien permanece en calidad de desconocido, presentó varios impactos de arma de fuego que le cegaron la vida. Fue alrededor de las 8.30 de la mañana de este lunes que personas que viven en la zona se percataron que tirado a un lado del camino había una persona sin vida. Al lugar, se trasladaron elementos de la Policía Municipal de Cozcomatepec, quienes confirmaron que se trataba de un homicidio, por lo que acordonaron el área. De los hechos, se dio parte a la Fiscalía de la zona, que realizó las primeras indagatorias y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria de la zona. Hasta el momento, el finado que vestía playera color rojo, pantalón negro y gorra, permanece en calidad de desconocido. Información para www.ayoracruz.com. En otras noticias, quiero darle a conocer que pues ya no aguantan la pestilencia, la asquerosidad en el Brinco del Tigre. Habitantes de la comunidad de Brinco del Tigre, piden a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, haga algo para detener la contaminación del río que tiene ese mismo nombre. Salomé Marín Quintero señaló que es lamentable ver cómo todos los días caen a este caudal miles de litros de aguas negras, que vienen presuntamente de una juguera que está en la zona alta de la cabecera municipal. Dijo la quejosa que los olores a químicos son insoportables, más cuando llueve y crece el río. Es cuando alguien aprovecha para arrojar miles de litros de desechos al río que está por convertirse en un canal de aguas negras. Destacó que si las autoridades federales no hacen caso y mucho menos las del Estado, entonces ellos como ciudadanos harán lo pertinente y esto será bloquearles el tubo donde descargan sus cochinadas. Con información de Edith Pacheco para www.ayoracruz.com.televisión. Ojalá y que las autoridades pertinentes hagan lo necesario para evitar que este río siga siendo contaminado por estas empresas que juran y perjuran y le hacen, y si no, ¿qué ingeniero? Con la otra, de que ellos no son, de que ellos no están contaminando, cuando la realidad es de que si usted llega a las 2 de la tarde a echarse un taco en esa zona, pues no aguanta la pestilencia. Y lo más lamentable es de que cientos de especies se están muriendo por esta contaminación. Hay una aclaración que quiero hacer y que me hace el favor de dármela. Mauricio Moreno. José, los baleados fue en la Colonia Congreso de la Unión, no en la San José de la Unión. Muy acertada tu información. Les ofrezco una disculpa por mi grave error. Soy un... Pues sí. ¿Mande? Qué bonito. Le robaron 50 mil, pero 50 mil pesotes. Un par de delincuentes que viajaban a bordo de una motocicleta asaltaron a una persona de la tercera edad que caminaba por la avenida Pedro Belli del centro de la ciudad de Martínez de la Torre. Javier Bello de la Luz explicó que él salió del Banco Banamex rumbo a la vivienda antecitada, donde dejó su automóvil detenido, pero que metros antes de abordarlo un sujeto de gorra negra y con cubrebocas lo amagó, diciéndole que si no le entregaba el efectivo le iba a dejar un fierro guardado. Añadió que le entregó el dinero que serviría para pagar una fruta que había comprado en la báscula San Manuel y que de ahí no volteó hasta que pasó el peligro, viendo cómo el maleante escapaba en una moto de lujo. Dijo que no pondrá denuncia, que lamentablemente se va con una mala imagen de un pueblo que parecía ser seguro. Con información de Nacho Romero para www.ivracruz.com.televisión. Pues sí, 50 mil pesotes se ganaron los ladrones. Alguien del banco tiene que estar involucrado, porque a ver, yo me pregunto una cosa, ¿cómo saben que lleva 50 mil pesotes? ¿Por qué no asaltan? Bueno, ¿por qué no te asaltan al barrendero de la oficina? ¿Por qué no? Es que va a cobrar, o sea, no le deseo el mal, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Alguien de ahí da el pitazo, ¿eh? Alguien de ahí da el pitazo y sabe a quién y cómo. Y mueve el dato, ¿eh? Oye, va a salir una persona, así, así, así. Síguela. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. En otras noticias quiero darles a conocer que ya no le siguieron a la carretera. Taxistas que circulan por la carretera federal Martínez de la Torre, San Rafael, señalan que al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les quedó mucho a deber con la rehabilitación de esta cinta asfáltica. Doroteo Montoya Cardosa, de oficio chofer de taxi, señaló que el trabajo que vienen haciendo los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deja mucho que decir. Y a esto hay que sumarle que todavía falta mucho por hacer. Rubén Aparicio Domínguez afirmó que transitar por esta vía de comunicación es un peligro para todos, aún principalmente si se hace de noche y con lluvia, ya que los cientos de baches quedan tapados y convertidos en trampas mortales. Ambos entrevistados señalaron que la maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está parada desde hace varios días en la calle principal de la comunidad de Piedrilla, donde los trabajadores dicen que no pueden avanzar por la falta de material y pago. Con información de Violeta Santos para www.eberacruz.com.televisión Pues así quedó la carretera y así está quedando. Pero ¿qué tal la diputada local, la Adriana Ester? Sus 150 mil pesos mensuales. Por cierto, hablando de esto, dice Damari Gómez, señor Prigadá, oiga, ¿por qué? ¿Quién está pagando los gastos de los módulos instalados en los parques para firmar a favor de AMLO? Pues los morenos. Ahí sí no reparan en gastos los diputados de Morena. Ahí sí no pasan la charola. ¿Cómo dice el presidente, el cabeza de algodón? ¿Cómo dice las cooperaciones voluntarias? No, las aportaciones. Son aportaciones. Ahí sí. Hasta despensas andan dando. En Tlapacoyan están dando unas señoras despensas para que vayas a votar, para que vayas a firmar. Tú firmas y te dan tu despensota. En Tlapacoyan, en Iztacuaco, en La Palmilla están dando despensas y en Martínez de la Torre están dando de a 500 y de a mil pesos. Para que nada más vayas a firmar. Nada más para que se le cumpla el capricho al presidente. Hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador fue a Nueva York el día de ayer. Él presidió, México presidió, no él. Nuestro empleado, nuestro gato, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a presidir el Consejo de Seguridad en la Comisión de las Naciones Unidas. Mire cómo lo recibieron en el avión. ¡Fuera! 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 bájate Doroteo Aburto dice es una pena que el presidente de la república nos haya ido a decir puras eso no lo puedo leer así no, pero si le puedo decir porque quiere es lo que nos tocó por eso votaron muchos entre ellos yo mucha gente dice oye es de que yo quiero que le vaya bien a México porque si le va bien a México si le va bien a Andrés Manuel me va bien a mi pero como ayudo a este como lo ayudamos o sea no, no hay manera Alicia Adanael dice Alicia Adanael dice oiga porque este a nosotros no nos dieron despensa pero a nuestros vecinos si aquí en Tlapacoyan San Pedro Tlapacoyan porque usted pues se atontó pues si se atontó están dando despensas pero señoras despensas despensas para ir a firmar en Tlapacoyan están dando despensas para que usted vaya a firmar en el municipio de Martínez de la Torre están dando de a 500 y de a 1000 pesos para que vaya usted a firmar así están acarreando a la gente vénganse vénganse porque la gente no tiene interés en ir a seguir tonterías de este loco no pero como no les está funcionando les está pidiendo de a 1000 pesos o de a 500 pesos para que vaya usted a firmar yo soy José Prigadá le agradezco haberme visto y escuchado nos vemos el próximo viernes si Dios quiere